Estamos aquí porque en este pequeño lago, con mi amigo Manuel Cantú, el cazo de cocodrilos. Yo cazo tiburones y también cocodrilos. Yo mato mujeres, trafico bebés y a las mujeres las violo, pero ya no, ya cambié. Yo intercambio condones. Vamos a una historia de cómo cazar un cocodrilo. Esta es la receta, primer paso, ponte unos cocos de noche. Despacito. Cuidado Manuel, cuidado. El cocodrilo, lo ven ahí. Ey, ey, no hagan mucho ruido, tranquilo, tranquilo. Tranquilo Manuel, tranquilo. Concéntrate, concéntrate. Que no te gane. Está cagando. Despistadamente por el cuello. Mátalo Manuel, mátalo. Está vivo. Mátalo Manuel, mátalo, mátalo. Mátalo. Así, Manuel, así, Manuel, así. Ya, ya te ha muerto. Está bien reócil. Bueno, sí, mátalo. No lo intenten en casa. Coman frutas y verduras. Y no se droguen. Eso es lo que le pasa a todos los pinches cocodrilos del mundo. ¡Hala, la verga!